Y los aficionados que deseen apoyar en primera persona al diestro Diego Urdiales el próximo 28 de agosto en Bilbao podrán hacerlo ya que un autobús acompañará al diestro a su cita en la plaza de toros de Vista Alegre. Urdiales compartirá cartel con Iván Fandiño y David Mora ante toros de Jandilla. El autobús partirá desde Arnedo como les decimos el domingo 28 de agosto a las 8 de la mañana. El precio del viaje más la entrada al festejo es de 60 euros y las reservas para asistir hasta completar las plazas disponibles se pueden realizar a través del teléfono 605 012 905.